El 25 de mayo de 2019, en los festejos del Día de la Patria en la Plaza Principal, el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Salomón anunciaba la creación de una nueva localidad del interior del Partido de Saladillo, la localidad de Saladillo Norte. De Saladillo Norte Entendiendo al 25 de mayo como una de las fechas patrias más importantes para la República Argentina, que hoy se celebra y conmemora con mucha unión y patriotismo, se decidió en volver a dicha creación con ese grado de relevancia. Se pretendió potenciar la historia que circunda en torno a Saladillo Norte por ser una de las primeras estaciones del ferrocarril provincial de la localidad de Saladillo, contando actualmente con varias construcciones de aquella época. Cuenta también con el Jardín de Infantes número 908, la Escuela de Educación Primaria número 11, República de Costa Rica, el Club Atlético Defensores de Atucha, el Edificio Núcleo de Inclusión de Oportunidades Nido, Cholo Catalán, el Centro de Atención Primaria de la Salud, CAPS, Doctor Eduardo de Santibáñez, el Centro de Asistencia Integral CAI, Quitapenas, y el Taller San Francisco Nuestras Manos, lo que dota a Saladillo Norte de cierta autonomía. A dos años de su creación, celebramos un nuevo aniversario de Saladillo Norte. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy 25 de mayo, una fecha importante para todos los argentinos, también es el aniversario de la localidad de Saladillo Norte, el segundo aniversario. Lamentablemente, bueno, la pandemia no nos permite poder celebrarlo de la manera que lo habíamos pensado, con las instituciones, con toda la gente del barrio, y poder mostrar algunos avances que venimos llevando a cabo en la delegación, pero, bueno, esperemos que pronto podamos celebrarlo de la manera que Saladillo Norte se merece. Quiero agradecer a todas las instituciones por el gran trabajo que vienen haciendo día a día por toda la localidad, que son los pilares fundamentales de la localidad de Saladillo Norte. También agradecer a todo el personal municipal, al personal de la delegación, por el gran trabajo que hace día a día para el empellecimiento y para tener prolijo y lindo a toda la localidad, a todo el personal del CAPS, a todos los médicos, enfermeros, a la trabajadora social, por estar siempre cerca, por el bienestar de todos los vecinos, a las cocineras del CAI, que hacen un gran trabajo todos los días, a todos los talleres, a los profesores de los talleres que realizamos en el Nido, en el Bion, todas las diferentes cosas que llevamos a cabo en la localidad, que, bueno, son una forma de estar cerca de todos los vecinos. Así que, bueno, les deseo un muy feliz aniversario a toda la localidad de Saladillo Norte y un fuerte abrazo para todos. Hola, adhiero a cada una de las palabras que Fede recién decía. Tiene que ver con este momento que nos toca vivir. La verdad que hoy es lo que más queríamos, lo que más deseábamos es estar con ustedes. Ahí, saludándolos uno por uno, conmemorando esta fecha tan particular, este segundo aniversario de una localidad que nació hace dos años apenas, pero que de una manera venía construyéndose durante muchos años. Lo que hicimos en el 2019 fue tratar de materializar lo que ya estaba latente, que era la necesidad de crear la localidad. Hoy la pandemia nos obliga a cuidarnos, ni nos impide a festejar como lo hubiésemos deseado. Pero no faltará mucho tiempo. En poquitos días estaremos ahí junto con Fede presentando el mástil, con algunas cuestiones que hemos organizado, un nuevo cartel que indica y que le da entidad a la localidad. Y seguiremos trabajando, fundamentalmente asumiendo compromisos, el compromiso de que la localidad Saladillo Norte siga creciendo mucho más todavía de lo que ha hecho hasta ahora. Creo que en dos años desde que se fundó, desde que se creó, desde que tomamos la decisión de crearla, se ha avanzado muchísimo. Tener una delegación, tener una persona a quien de alguna manera vincular a cada rato, a cada instante ante las necesidades de la localidad realmente ha sido trascendente. Nos comprometemos a eso, pero fundamentalmente a festejar el cumpleaños. Los cumpleaños siempre son momentos propicios para el encuentro y también para recibir esos regalos que de alguna manera la comunidad tiene preparados para Saladillo Norte. Ojalá en pocos días estemos ahí haciéndolo. Así que bueno, les deseo lo mejor. Feliz cumpleaños para todos. Y fundamentalmente, feliz día de la patria también hoy, 25 de mayo. La patria hoy nos pide cuidarnos. Y eso es lo que estamos haciendo. Intentando de alguna manera, asumiendo ese compromiso ciudadano de cuidarnos, de cuidar la salud, que es lo más preciado que tenemos. Feliz día para todos.